Hey, ¿te han faltado Cackele Coins Transferibles para comprar un personaje o simplemente venderlos para obtener dinero? ¿Se escucha como comercial de CB Directo? Pues más que eso, solo les vengo a compartir información sobre el que Magetv de momento es revendedor o reseller oficial de Cackele. Con él puedes comprar Cackele Coins Transferibles desde cualquier parte del mundo. De igual manera, en la página oficial de Cackele puedes encontrar el link de su página en donde vas a encontrar su WhatsApp. Ha cambiado su página, pero de igual manera, en esta página puedes encontrar todos los precios y todos los beneficios que te da comprar con él. Y bueno, aquí les traigo otra parte del video de esta quest de lo que es Kaijin. La tercera parte, que es lo primero que vamos a necesitar saber, esta parte donde nos pide ir a dos lugares en el castillo de los Kaijin, pero no sabemos dónde están. Bueno, vamos ahorita a ir, aquí vamos a hacer toda la quest completada desde esta parte hasta los cristales. Si es muy, muy, muy larga, estoy intentando que sea lo más corto, se los juro que fueron horas para que pasara esto, días. Pero, en resumen, tienen que venir aquí a los Kaijins, con mucho, mucho cuidado, vean cuánta gente estamos viniendo aquí. Estoy acelerando incluso el video a una velocidad muy, muy, muy alta, para que puedan checar qué tanto tienen de vida. Y llegando a esta parte de aquí, como estamos viendo, ahí es donde está pasando Tanqueiro. Ahí tienen que tocar la primera parte y ahí es donde les está dando misión. Ok, ahí estamos viendo cómo están pasando varios. Y les está dando misión. Esa es la primera parte donde tienen que ir, son dos. Y ahorita vamos a ir a la segunda. La segunda está aquí a la izquierda, todo hasta arriba. Ok, vamos a ir poco a poco. Les digo, voy a acelerar el video las veces que pueda. Y en las partes de los cristales, ahí sí, pues, va a ser un poquito más detallado, un poquito más complicado. Porque, pues, mucha gente puede llegar a morir. Aquí, como estamos viendo, tenemos que ir todo por la lateral del castillo. Yo aquí no sé por qué no tenía el mapa activado, pero es más o menos para que se den una idea hacia dónde vamos. De todos modos, yo se lo voy a dejar en pantalla en dónde está. Y aquí vamos a ir subiendo poco a poco hasta llegar a esta parte. Ok, hasta la punta, hasta arriba. Pero, ¿en qué parte es? Bueno, ahí ya, como están viendo, ahí están empezando a tocar. Y están empezando a darle a dar misión a algunos que todavía no la tenían. Yo ya no la pude lograr cuando me da a mí, porque yo sin querer las toqué en otro video. Y, pues, no había grabado esa parte justamente. Cuando ya tengamos, vamos a regresar hasta aquí, hasta la ciudad. Y vamos a hablar con Néstor. Aquí le vamos a poner que ya encontramos la ciudad de Kajin. Y él nos va a decir que nos vamos a infiltrar. Ok. Ahora, esta es la parte que viene y es un poquito más complicada, porque no es tan sencilla como todo lo demás. Incluso aquí ya tenemos esto. Ya tenemos esto de buscar la información. Ahora nos vamos a infiltrar. Vamos a regresar hasta esta parte donde se puede decir que es la entrada de los Kajin. Ahí donde se dividen los laguitos. Pero, en lugar de entrar a la ciudad, vamos a ir hacia abajo. Ok. No vamos a ir al lado derecho. Vamos a ir exactamente aquí abajito de esa que parece como una montaña. Vamos a ir matando todo, 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 todo. Porque, pues, obviamente es un poquito brusco todo lo que está aquí. Y aquí llegamos al agujero. Ok. En este agujero es donde ahora ya podemos pasar esta puerta que antes nos decía que no podíamos pasar. Pues, ahora sí ya vamos a poder pasar. Adentro hay una serie de palancas. Tengan mucho cuidado cuando vayan a pasar por aquí porque hay muchísimas cosas también. Les recomiendo que si quieren pausar más adelante, les voy a dejar una imagen de la forma en la que tienen que estar las palancas. Para que puedan utilizar la palanca de arriba y abrir las piedras. Esa es, como están viendo, esa es la imagen. Así es como tienen que quedar las palancas. Y al final solamente es tocar la de aquí arriba. Y con eso se abriría lo que son las piedras de arriba. Estas piedras que estaban aquí. Ok. ¿Qué es lo que viene? Bueno, de aquí en adelante, la quest ahora sí se complica mucho, mucho, mucho. Yo la verdad les recomiendo que todos estén en Discord. Que si manejan algún tipo de llamada grupal o algo por el estilo, estén todos, todos en esa llamada. Porque sí es muy necesario que estén todos al pendiente de lo que va a pasar. Aquí, de momento, aquí todavía vamos a empezar a ver cristales. Pero esos cristales no nos van a atacar. Los cristales tienen la misma lógica como lo tienen los bosses. Que si hay más de 10 personajes, se convierten en amarillos y van a pegar más. Aquí lo que estaban haciendo es, no se estaban dividiendo por grupos. Ok. Lo primero que tienen que saber es que cuando venga un grupo, mínimo tienen que ser 16 personas. Perdón, máximo tienen que ser 16 personas. Ahorita lo van a entender por qué es. Yo aquí ya me estoy cambiando. Yo voy a hacer, en algunas partes voy a hacer color rojo y en otras voy a hacer otro. Pero es más que nada para que entiendan desde diferentes perspectivas dónde estoy. Ok. De momento, cuando esté yo en color rojo, es cuando van a ver cómo se ven las cosas de frente. O sea, la primera oleada. Lo que va a llegar primero. Y cuando esté en otros colores, probablemente es cuando me toca ir en la parte de atrás. Como les digo, en esta quest yo vine varias veces. En algunas, si no es por decir en todas, menos en esta morí. Si está un poquito complicada. Aquí como estamos viendo, estos cristales de aquí no nos hacen daño. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, aquí como les estoy dejando en el mapa, hay dos subidas y a la derecha. En esas dos subidas va a haber dos palancas. Una palanca de cada lado. Vamos a subir a la primera para que vean. Un team se va a dividir y va a llegar a esta palanca. Y la va a accionar al mismo tiempo que la palanca de la derecha. Ok. Ahí se alcanzan a ver a la derecha los que están ahí. Se activan esas dos palancas y la palanca que está aquí principal. Ahorita la vamos a ver. Esa palanca de ahí. Ok. Con esas tres palancas se quita esa piedra que estaba impidiendo. Aquí como estamos viendo, ahí había una piedra. Y aquí en adelante es donde se pone lo divertido. Empiezan a ver los cristales rojos. Y como están viendo ahí, el Kina, uno de los Kinas más fuertes, se lo estaba tanqueando. Pero estaba haciendo... Lo estaba bodybloqueando uno de los árboles que están muertos ahí. Va a haber piedras de repente, va a haber árboles, va a haber cosas de ese estilo. Que evitan el contacto del daño. Y va a hacer que el cristal, en lugar de pegarles a ellos, Va a pegarles directamente, les va a bloquear a esos árboles o esas piedras. Ok. Tienen que ir viendo cómo vamos subiendo. Vamos a ir subiendo por grupos. Primero va a subir un color. Luego sube otro color. Luego sube otro color. Y al final siempre van a ir subiendo los Kinas que están bloqueando esos cristales. De preferencia siempre tienen que ir como que en este tipo de grupos. Para evitar que los cristales también se conviertan en amarillos. Ahí como estamos viendo, Lumbra estaba tanqueando el que estaba arriba. Y Dark también. Ahorita lo vamos a ver. Yo aquí en el equipo rojo es el primero que pasa. Y llegamos a esta palanca que está aquí. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo se abre ahí? Bueno, vamos a subir. Ese es cuando yo estaba en otro equipo. Vamos a subir por aquí. El Kina de abajo sigue tanqueando. Ese sigue ahí tanqueando con el árbol para que no le pegue. Y vamos a ir limpiando toda, toda esta parte que está aquí. Para que ahorita puedan subir los demás equipos. Excepto un equipo. Un equipo se queda abajo donde está la palanca. Y dos equipos van a subir a limpiar todo esto. Los Kinas. Un Kina se queda abajo. Y van a subir dos Kinas. Así como estamos viendo. O dos personas que tengan muchísima vida. Y puedan accionar esas dos palancas que están ahí. Y al bajar pueden activar las tres con esta. Y al activarla puedan liberar lo que son estas piedras. ¿Ok? Vamos a tanquear aquí esto. En lo que llegan los otros dos equipos que subieron. Deben de tener muchísima coordinación. Porque en cualquier momento puede llegar alguien a morir. Recuerden, nadie se debe mover si no se mueven los Kinas. Siempre deben de estar limpiando. Debe de haber siempre un team que va hasta atrás. Bloqueando, limpiando. Y en esta parte como estamos viendo también aquí. Dark estaba tanqueando ese cristal con esa piedra. Y el Kina que va hasta enfrente. Tiene que tanquearse todo esto. Para que vayan los de atrás. Esperándose, limpiando. Y puedan ir subiendo poco a poco. Cada equipo tiene su función. Y aquí como estamos viendo también. Royal estaba tanqueando lo que era ese. Con el arbolito que casi no se ve. Pero también es ahí. Y el primer equipo nos subimos para acá. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo se abren esas piedras? Bueno. Eso es. En la línea de arriba. Si suben. Ahí va a haber otra palanca. Que está ahí arriba a la derecha. Esa no se alcanza a ver. Porque pues no me tocó. En este team. Verde yo iba hasta atrás. Y no la alcancé nunca. Como a grabar, a tomar. Pero solamente tienen que accionar. Esa palanca que está ahí. Para que puedan abrir. Del lado derecho. Recuerden. 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 Que los cristales nunca van a recibir daño. Solamente están ahí para recibir daño. Cuando se activa la palanca de arriba. Ahora sí ya se van a quitar estas que están aquí. Y con eso. Vamos a esperar a que lleguen los otros 2, 3 teams. Que estaban allá. Ahí vienen llegando todos. Y eso es lo que vamos a ir haciendo. En toda la quest. En toda la quest. Siempre que tiene que haber un Kina. Por ejemplo. Ahí Dark. Le estaba golpeando el cristal de arriba. Pero la pared le estaba bloqueando. Y ahorita. Royal. Que está aquí abajo. Él va a tanquear el otro cristal. Que está a la derecha. Ellos. Al ser. Que tienen mucha vida. Así como es. Los cazadores. Que pueden bloquear el daño. Ahí ya Royal. Estaba tanqueando el de la derecha. Y esos 2. Esas 2 palancas. Se van a accionar ahorita. Más adelante. Porque con esas 2 palancas. Se activaba esas 2. Que estaban ahí. Y podían abrirse. Esas puertas. O sea. No es tan complicado. Lo de las palancas. Simplemente tienen que ponerse de acuerdo. Quien tiene que ir a jalar. Que cosas. Obviamente. Muchos van a recibir mucho daño. Y ahí como están viendo. Dark. Ahí se estaba recibiendo daño. Y lo intenté ver por qué. Y tanqueiro también. Pero. Recuerden que si van en grupos de 5. Los cristales no se van a poner amarillos. Ok. Tienen que ir pasando poco a poco. Cada cristal. Lo tiene que tanquear. Un kina. O un cazador. Con las paredes que hay. O con los árboles. O piedras. Para que no pase ese tipo de cosas. De que se vaya a morir alguien. Y. Siempre tiene que haber un kina. Tanto atrás. Como adelante. Ok. Esta jueza es dificilísima. Lo intenté muchas veces. Les digo. Y aquí como están viendo. Aquí lo estaba tanqueando. Abajo. Uno de los kinas. El dark. Yo me tuve que seguir derecho. Para limpiar todo. Para que empezaran a llegar la demás gente. Porque si no. Nunca íbamos a pasar. Es muy muy pesado. Y obviamente. Siempre tiene que haber. Muchísimo daño. Y ahí como están viendo. También. Desde este lado. Está Saiko. Tanqueando el cristal. Con la. Con el arbolito. Que está ahí seco. Igual manera. En lo que vamos limpiando. Los que están abajo. En el team de abajo. Ahorita van a subir. Corriendo todos. Y cuando ya terminen. Esos. Dos teams de subir. Entonces ahora si. Ya van a pasar los kinas. Y van a volver a repetir la mecánica. Una. Y otra. Y otra vez. Primero tienen que buggear. Lo que le dicen. Buggear los cristales. De tal manera. En que los cristales. Les peguen a ellos. Y después. Seguir derecho. En esta parte. Es muy muy complicada. Un kina. Debe tener muchísimo cuidado. Yo aquí pasé de primera. Pero. Si están dando cuenta. El cristal de abajo. Le está pegando a Dark. Pero porque está en las paredes. No le da. Ni tampoco el de arriba. Y el de abajo. Se lo está tanqueando. Saiko. Entonces. Deben de tener mucho cuidado. Los kinas. De no hacer ningún llamado. Para no agarrar el cristal. Porque el cristal. Normalmente baja. Entre los seis. Ocho. Hasta diez mil. Dependiendo. Si está amarillo o no. Y en esta parte de aquí. Hasta me voy a callar. Para que la vean. Aquí es. Donde el kina. Tiene que subir prácticamente solo. En lo que van subiendo. Todos los demás. Hay un espacio. Y puedan limpiar aquí todo. Recuerden que el team. Que estaba hasta atrás. Sigue estando hasta atrás. Todavía no sube. Sigue limpiando allá. En lo que espera. Que nosotros limpiemos aquí. Para que puedan ellos subir. Ok. Tengan mucho cuidado. De los cristales. Ningún kina. Debe hacer ningún llamado. Innecesario. Aquí prácticamente. Los cazadores. Y los kinas. Son los que llevan el control. De lo que es el respawn. Y los cristales. Y en esta parte. Ya ahorita que terminemos. De matar todo. Les voy a enseñar. Las posiciones. Y el por qué les decía. Que máximo tenían que ser. Dieciséis personas. Si llega a haber. Diecisiete. O sea. Una extra. No va a funcionar. Esto tan fácil. Va a estar muriendo. A lo mejor alguien. Van a estar peleando mucho. Los cazadores. Deben de tener. Si o si. Collares. Pociones mejoradas. Y demás. Aquí como estamos viendo. Yo estoy en esa hilera. Y en la hilera de abajo. Si contamos los espacios. Tanto de esa hilera. Como la de abajo. Es exacto. Los espacios de dieciséis personas. No puede haber más. Porque si es. Uno más. Abajo. Una hilera más. Le van a pegar los cristales. Y si es una hilera más arriba. De igual manera. Los cristales también les va a pegar. Ok. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Bueno. Lo que van a hacer es. Un cazador. Va a subir. Tanqueándose. Se podría decir. Los golpes de los cristales. Y va a ir lureando. Poco a poco. Todo. Así como acaban de subir ahí. Para ir limpiando. Poco a poco. Poco a poco. Todo lo que hay en la sala. Ok. Es muy. Muy complicado esto. Porque en cualquier momento. Puede quedar alguien trapeado. Alguien puede llegar a morir. Y pues. Obviamente. Sin un cazador menos. Esto ya es muy. Muy complicado. Aquí en esta parte. Se necesitan. Mínimo. 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 Que sean tres cazadores. Y varios kinas. ¿Por qué? Bueno. Ahorita se los voy a explicar. Aquí hubo dos formas. En las que nosotros lo hicimos. No es la más práctica. Como les voy a comentar ahorita. Pero. Lo que se tiene que hacer. Es prácticamente. Tiene que subir. Un cazador. Del lado izquierdo. Un cazador. Del lado derecho. Y un cazador. Hasta arriba. Seguido de un kina. De cada uno. Así como yo ahorita voy a subir. Ahí está subiendo. El cazador. Y le tiene que quitar. Todos los monstruos. Al cazador. Y tiene que subir. Hasta esta parte. Ok. Aquí se murió la hombra. Pero es lo que tiene que hacer. Y subir. Un alquimista. Para estarlos curando. Y eso lo tienen que hacer. Todo. En una sincronización. Perfecta. De cada lado. Pero. Nosotros lo hicimos. Un poquito más. A lo bruto. Subimos. Y ahora sí. Fue que el que lo lograba. Lo lograba. Y el que podía. No lo podía. Había un cazador. Del lado izquierdo. Un cazador. Del lado derecho. Y un cazador. Que se había quedado. Como por en medio. Lo que tienen que hacer. Es escribir. Estas palabras. Cabera. Jin. En mayúsculas. De preferencia. Y darle click. Al altar. Con eso. Como están viendo. Me da misión. Y quitarse rápidamente. Pues para que a otro. De los que va en su team. Les dé. La ventaja. De también poderlo escribir. Y ahí. Como están viendo. Se armó. Un completo desorden. Del lado derecho. Estaba tanqueando. Uno de los cazadores. Y del lado izquierdo también. Y estaban intentando. Subir. Y subir. Y subir. Y pues. Había muchas cosas en pantalla. Porque. Pues realmente. Hay muchísimo en pantalla. Y ahí. Como están empezando a ver. Pues ya varios. Están pasando. 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 Y una vez que ya les haya dado misión. Solamente tienen que salir por. Ese portal. De la derecha. Ok. Es lo único. Que tienen que hacer. Pero yo aquí. Estaba esperando. Por si necesitaba alguien ayuda. Ya se estaban muriendo varios. Ahí como lo pueden ver. Y pues. Como ya se estaban muriendo varios. También. La verdad. No quería yo terminar ahí. También mal. Y nos dijeron. Ya salganse. Yo me salí. Y te bota hasta esta sala. Hasta la de antes de las palancas. Si más no lo recuerdan. ¿Qué van a hacer después? Vamos a regresar. Ahora sí. Ya tenemos la misión completada. Vamos a regresar. Hasta el inicio. Hasta el inicio. Hasta donde está el NPC de la entrada. Y con él. Vamos a volver a hablar con él. Para que nos termine de dar la misión. Como están viendo. Es una quest muy muy complicada. No la hicimos una vez. La hicimos muchísimas veces. Aquí con Néstor. Y ahora sí. Ya vamos a poder terminar. Lo que es la misión. Y ya nos está diciendo aquí. Algo sobre el rey Kaijin. ¿Ok? Ya vamos a poder entrar al castillo. Ya con esto. Y por si alguien me dice. No, no es cierto. A lo mejor hiciste otra cosa de más. Pues vamos a ir para allá. Para que lo chequen. Para que lo prueben. Para que vean que. Pues sí llegamos. Ya podemos pasar directamente al castillo. Como les digo. Es una quest muy muy complicada. No es que se haga la primera. Ni de menos. Ocupan mucha mucha gente. En el lugar donde dice la palabra. Y está el altar. El respawn es rapidísimo. Nunca pudimos tener el respawn limpio como tal. Siempre seguían saliendo y saliendo y saliendo las cosas. Lo malo de esto es que como les digo. Nada más pueden entrar esas 16 personas. Sí igual pueden llegar más. No, no digo que no. Pero el detalle es que pues arriba les va a pegar los cristales. Y abajo también de esas dos hileras. Entonces es muy complicado ¿vale? Entonces aquí ya estamos. Ya podemos utilizar ese que como están viendo. Ese portal de ahí. Ese barquito de ahí. Y vamos a poder pasar por ahí. Ok. Yo me vine a hacer esta prueba así de rápido. Después de abrir el portal. Y por si me dicen. No, es que a lo mejor no subiste más. Si es más arriba. Pues hice un segundo intento. Porque como que me quedé. Yo sentía como que me quedaba un poquito corto. Y vamos a subir un poquito más. Espero no morirme. Aquí yo estaba ahí. Uy, uy, uy. Ya podemos entrar al castillo. Ya vamos a poder matar a los Kaijins. Que son los Warlorks. Estos que son como magos. Y con esto. Señoras y señoras. Terminamos la quest del acceso al castillo de Kaijin. Hasta aquí sería el video. Muchas gracias a todos los que vieron el video. Estas son las personas que quisieron salir en este video. Recuerda que si tú también quieres salir. Solamente manda un mensaje. Y nos vemos en el próximo video.